¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Path of Titans! ¡Estamos aquí de nuevo hoy probando un nuevo bicho que me habéis recomendado que está por aquí! ¡Es el vampiro! ¡El Dacanaptera! ¡Dacanaptera! ¡Para los amigos o como se llame! ¡Oh! ¡Y tiene un modo chupacabra! ¡Hoy vamos a probar a ser un vampiro, gente! ¡Vampirín! ¡Vas a salir y vas a intentar devorar y absorber la sangre de todos y cada uno de los dinosaurios! ¡Y vamos a salir de noche y no puedo ver absolutamente ningún color porque no se ve ni torta, gente! ¡Modo chupacabra! ¡Color! Voy a ponerlo así como rojo, ahí solo puedo blanco, ahí... no sé, da igual. ¡Venga, vamos con él! ¡Mira! ¡Encima empieza siendo pequeñita! ¡Ha salido ahí! ¡No, no, vale! ¡Bastante grande, bastante normal! ¡Mira cómo corre el bicho! ¡Dios mío, qué miedo! ¡Dios mío, qué miedo! ¡Salimos en mitad de la noche y salimos a cazar! ¡Vuela, mi vampirito! ¡Vuela! ¡Vuela, mi pequeño! ¡Vamos a chupar la sangre de algún dinosaurio a ver qué tal está! ¡A ver si está rica! ¡Oh! Yo quería salir en mitad de la noche y creo que está amaneciendo. ¡Maldita sea! ¡No vamos a poder ser Batman! ¡Quería ser Batman, el murciélago vampiro cazador y protector de la noche! ¡Ay, Dios mío! ¡El bicho va lento, eh! ¡El bicho va lento, pero poco a poco va creciendo! ¡Ay! Y además se nos va a hacer de día, tío. Yo quería atacar en mitad de la noche. ¡No puede ser! Pero bueno, vamos a dormir un poco porque voy a activarle todas las habilidades que me han dado un montón de puntos. ¡Mira cómo duerme el bicho! ¡Ay! ¡Se tapa los ojos con las orejitas! ¿Qué es esto? ¡Pero que este bicho tiene poderes de los espíritus! ¡El poder del antiguo guerrero! ¡Te da la fuerza, pero te hacen más daño, más ataque! ¡Uy, me pillo ese, por supuesto! Y aquí iremos desbloqueando absolutamente todo, ¿no? ¡Oh, el mordisco que chupa la sangre! ¡Ese sí que lo quiero, gente! ¡Me lo equipo! ¡Perfecto! ¡Bien, mi pequeño murciélagui! ¡Vamos ahora, mi mordisco! ¡Eh, chupa la sangre de mis enemigos y además me da salud! ¡Así que venga! A ver si encontramos ya a alguien. ¡Oh, mirad qué bonito el amanecer y mi vampiro! ¡Oh, justo ahora sale a cazar! ¿Os imagináis a este bicho, gente? En la época actual nos daría miedo que es un vampiro del tamaño de un dinosaurio. Es que esto te pilla a ti, a un pobre ser humano o a mí. Y nos saca toda la sangre de un bocado. ¡Dios mío, menos mal! Menos mal de verdad, ¿eh? Algunas veces bendito sea el meteorito, ¿eh? Aunque no sé si esto se extinguió antes o después del meteorito. Pero si este pedazo de vampiro gigante chupa sangre. Ha existido alguna vez. No quiero cruzármelo ni por nada del mundo. ¡Madre mía! Es que una pelea humano contra este bicho... Es que, ¿qué hago? ¿Dónde me meto? Pero si es que viene volando detrás de mí y me chupa toda la sangre. Es que se me bebe como... Me clavo una pajita y se me bebe en un segundo. Como si fuese un zumito. Un zumito de mi locotón. Pero en vez de ser un zumito soy yo. ¡Ay, vampiros, hijos míos! Menos mal que ahora por lo menos existís. Sí, pero sois diminutos y estáis muy lejos de mí. Duérmete, pequeño. Vamos a hacer otro pequeño descanso. Se tapa los ojitos. Madre, qué rápido descansa el bicho, ¿eh? Qué rápido descansa. ¡Ay, continuamos nuestro viaje, pequeño! ¡Vamos! Quiero ya chupar... ¡Ay, Dios! ¿Pero cómo he gastado toda la estamina ya otra vez? ¡Venga, mi pequeño murciélagín! ¡Con la primera luz del quinto día! ¡Al alba! ¡Mira el murciélago que viene y te va a chupar toda la sangre! ¡No, mires a Gandalf! ¡Mira el murciélago! ¡Venga, creo que estamos llegando ya a la zona de los dinosaurios! Creo que están ahí, al otro lado del río. Voy a descansar aquí y voy a empezar a comer. Voy a empezar a chupar la sangre de absolutamente todos. ¡Venga, mire, mire cómo huele ya! ¡Mira cómo huele ya la sangre, mi vampiro! ¡Madre mía! ¡Venga, venga! ¡Wow! ¡Vamos, he picado! ¡Uy! ¡No! Me he hecho algo de daño, tío. Nota mental. No aterrizar muy fuerte. ¡Ojo! Oye, que tiene un enganchamiento con las garras. Pues me lo voy a poner. Vale, perfecto. Y con la cola también. Vamos a desbloquear esto. Confirmamos. Y añadimos aquí. Parece un coletazo contra el suelo, ¿no? Para dejar un poco despistados a los enemigos. ¡Venga, descansamos! ¡Y allí ya veo movimiento, gente! A ver quién puede ser nuestra primera víctima de nuestro primer mordisco. ¡Oh, de nuevo! ¡Uy, uy, uy! ¡Pero que ataca con las garras esas que son como cuchillos! ¡Dios mío! Vale, eso hace muchísimo daño, ponía, ¿eh? ¡Oh, nos tiramos! ¡Ha llegado Batman! A ver, bueno, al cocodrilo no lo voy a atacar. Es lo primero. Voy a buscar una víctima adecuada. Una víctima pequeñita. ¡Una víctima! A ver, algún velociano torcido por aquí, por favor. ¿Algún animal más pequeño? Si no me da igual, ¿eh? Me voy a por el gordo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué acaba de pasar aquí? ¡Este se han despeñado matándose! ¡No! ¡Madre mía, pobre bicho! ¡Eh! ¡Hay un bicho medianamente pequeño! ¡Ah! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Mira cómo corre! ¡Mira cómo corre la bestia! ¡Cuidado que viene! ¡Ah! ¡Voy volando, vamos! ¡Oh, espérate! ¡Que no tengo estamina! ¡Un momento! ¡Un momento que no tengo estamina! ¡Ven aquí! ¡A ver! ¡Chupar sangre me cura! ¡Ah! ¡Ven aquí, bicho! ¡Ah! ¡Le está mordiendo a otro pequeñajo! ¡Vamos, pequeñajo! ¡Espérate! ¡Voy contigo! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Mira cómo corre el bicho este, tío! ¡Es que tú te imaginas esto corriendo detrás tuyo! ¡Qué miedo que da! ¡Qué miedo que da! ¿Dónde ha ido? 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 ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Acabaré contigo! ¡Acabaré contigo, carrévoro! ¡Ah! ¡Te chupo la sangre! ¡Toma! ¡Le he dado! ¡Toma, toma con las garras! ¡Uy, no! ¡Espérate! ¡Ay, Dios! ¡Me ha dejado para el arrastre! ¡Me ha dejado para el arrastre, tío! ¡Me ha dejado medio muerto! Vale, quizás el vampiro no es muy buen luchador, gente. ¡Madre! Oye, pero le he pegado un mordisco y después le he dado con las garras ahí que le he dejado tieso, tío. ¡Ay, Dios! Bueno, le he dejado tieso, no. Me ha dejado tieso él a mí. A ver, ¿puedo darle un... Si le doy un mordisco a estos T-Rex, ¿qué pasa? O sea, un momento, a ver si me curo mucho. Aparezco aquí, en plan Assassin's Creed, le doy un mordisco al T-Rex. ¡Ay, se cura muchísimo! ¡Me ha curado media vida, tío! ¡Me ha curado media vida! ¡O sea que soy una rata parásita! Vale, perfecto. Maravilloso. Lo malo es que tengo que tener mucho cuidado de no gastar la estamina, porque ahora mismo me he quedado sin estamina. No podría volar si se me acerca un T-Rex o algo así, pero me he curado una absoluta barbaridad, ¿eh? Por lo tanto, la técnica clave es acercarse a algún animalito que esté ahí descansando y morder para curarnos. ¡Vaya cantidad de vida que me he curado con el mordisco, tío! A ver, a ver si veo otro ahí bien sentado. A ver si veo otro bien sentado. Espérate, mucho cuidado. ¡Eh, un jabalí! ¡Uh, eso es más o menos de mi tamaño! ¡Chan, chan, 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 chan! Creo que está aquí, creo que está aquí. ¡Cuidado, mordisco! ¡Ay, no, no! ¡No! ¡Me ha mordido con el mordisco rompehuesos! Y no he podido volar. Solo quería darle un mordisco y salir oyendo como una rata que soy, tío. Una rata voladora. ¡Ay, mi vampirín, no! Vale, gente. Hemos aprendido una cosa. Somos de papel. Una ligera brisa nos mata. Quizás simplemente mirando un diente, mirando un diente del T-Rex ya me muero. Imaginaos si me lo clama y me muerde. Por lo tanto, el objetivo del vídeo de hoy no va a ser matar bichos. Va a ser coleccionar su sangre. Vamos a intentar sobrevivir. Vamos a intentar morder absolutamente a todos los animales que veamos mordisco y a correr como una rata que soy. Así me curo, sobrevivo, me alimento, bebo sangre y, por supuesto, por supuesto, sobrevivimos que es lo más importante. Mantenerse vivos. Mantenerse vivos es el único objetivo. Lo que pasa es que tenemos que ser ratas. Tenemos que ser ratas y correr y huir como ratillas. A ver cómo ruge este bicho. ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¡Dios, qué miedo! ¡Pero si es que ese golpe debería hacer muchísimo daño! Vale, si el bicho está atento a mí, quizá no puedo chuparle la sangre. ¡Cuidado! ¡Vamos a correr como una rata! ¡Aquí hay carnotauros! ¡Toma! ¡Le he mordido! ¡Le he mordido! ¡He probado la sangre de carnotauro! ¡Está riquísima! Y ahora... ¡Algo me ha pegado! Creo que me ha pegado de frente contra una piedra. ¡Son las prisas! ¡Vale! ¡Ahí ya se han alertado! ¡Perfecto! ¡He probado la sangre de carnotauro, gente! ¡Estaba deliciosa! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a probar con la de otro dinosaurio! ¡Madre de bichos que hay aquí muertos! ¡No puedo morder a un muerto! ¡A ver! ¡Vamos a probarlo! ¡Cuidado! ¡Vamos a mirar que no haya nadie por aquí! ¡Da igual! Pero... Oye... ¿Y soy un murciélago? ¿Que esto tiene sangre? ¡A ver si pillo el trofeo! ¡Ay! ¡Le he quitado una uña al bicho ese! ¡Qué asco! ¡Suelta eso! ¡Suelta eso, mi pequeño vampirín! ¡Vamos a seguir probando! ¡De momento hemos probado dos tipos de sangre! ¡Oye! ¡Al cochino! ¡Tres! ¡Al cochino me ha matado! ¡Pero creo que le he mordido! ¡He probado sangre de cochino! ¡Sangre de carnotauro! ¡Y sangre de T-Rex! ¡Ahí veo cocodrilos! ¡Uy, uy, uy! ¡Pero es que me da miedo! ¡Me da miedo ir a por un cocodrilo, tío! ¡Aunque allí se están matando! ¡Pero bien! ¡A lo mejor puedo entrar y curarme! ¡Chan, chan, 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 chan! Como una ratilla. Lo que pasa es que no tengo que... Tengo que tener mucho cuidado. ¡Cuidado! ¡Mordisco! ¡Sangre de T-Rex! ¡Recuperado al 100%! ¡Vale, perfecto! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Es mi oportunidad! ¡Es mi oportunidad de morder a un cocodrilo! ¡Oh! ¡Mordisco al cocodrilo! ¡Cuidado, abuela! ¡No! ¡No, tío! ¡Pero por qué soy tan lerdo! Bueno, pero he mordido al cocodrilo. Ya llevamos probada la sangre de unos pocos. Vale, gente, llegamos de nuevo y cuidado. ¡Ay, ay, un dragón! Me encantaría que esa sangre se añadiese a mi colección. ¡No! Lo malo es que no puedo morder en el aire. Y lo malo es que el dragón me va a matar. ¡Oh! ¡Ay, ay, herbívoros! ¡Han llegado los herbívoros! ¡Vamos a probar la sangre de herbívoros! Hay espinosaurios que no lo tengo todavía en mi colección. Esto es como la Pokédex. Hay que recolectar todos los Pokémon. Hay que recolectar absolutamente toda la sangre de todos los dinosaurios. Mucho cuidado. El dragón me encantaría, pero es que creo que va a ser muy difícil. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Hay que intentar atacar a uno que no esté atento. Como por ejemplo, este. Yo voy así. ¡Tararararara! 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 ¡Ay, hecho! ¡Empiezo a correr! ¡Mordisco! ¡He probado la sangre de triceratops! ¡Vamos! ¡Qué rico estaba! ¡Same como a pollo! ¡Ay, qué es eso! ¿Qué es eso, lagartos? Vale, tengo que ir a probar su sangre. Mucho cuidado en no gastar la estamina. Ahí hay un dragón de cómodo. ¡Vamos a por él! ¡Vamos, objetivo, probar la sangre de dragón! ¡Voy volando! ¿Dónde está? Se ha quedado metido por aquí, creo. ¡Uy! Cuidado que ahí hay un T-Rex, eh. Estaba en la sombra descansando, tío. Oye, ¿y ese bicho qué es? ¡Ese bicho qué es! ¡Creo que es un animal nuevo! ¡Es un bicho nuevo de los mods! ¡Qué chulo! ¡A ver! ¿Pero qué nariz se está comiendo? ¡Uy! ¡No, no, no, no! No me acerco. Parece un cazador. T-Rex está comiendo carne. ¡Ay! Ha pillado el cacho de carne y se va. Ha pillado el cacho de carne y se va. ¡Ese es un mod nuevo, eh, gente! Parece como una especie de león. ¡Pero dinosaurio! ¡Qué chulo! Hay que probarlo, tío. Hay que probar ese bicho, gente. Montonazo de laís y que lo queréis en el siguiente episodio. ¡Cómo mola! ¡Mira, parece un hijito del T-Rex! ¡Qué chulo! Me encantaría probar su sangre, pero es que me va a matar de un mordisco. A ver, a ver, a ver. Vamos a descansar un segundín. Vamos a descansar un segundín, quizá un poco más lejos, que no quiero quedarme sin estamina. Lo que no sé es dónde ha ido el pequeño dragoncito de Komodo, tío. ¡Ay! Hay un cuillilargo, eh. Me encantaría probar la sangre de cuillilargo, tío. Hay que añadirlo a nuestra Pokédex. Hay que añadirlo a nuestra colección. A ver, a ver. Tenemos ya un montón, eh, gente. Voy a perder la cuenta. Voy a perder la cuenta, pero venga. He probado al Triceratops. Estaba riquísimo. Me encantaría también probar a ese pequeñajo. Pero me da miedo, tío. Me da miedo. Me da miedo de que me mate, que se me tira el cuello y me mate de una. A ver, vamos a probar. Vale, está comiendo. Está comiendo el cuillilargo. Espero que no me dé un bostisco. Mucho cuidado, mucho cuidado. Está comiendo tranquilamente. ¡Emborlo tanto yo! ¡Probaré tu sangre! ¡Toma! ¡Y dos bocados encima! No, he dado uno. Yo no me atrevo más. ¡Uy! ¿Y este bicho qué es? ¡Qué chulo! A ver si se pega a alguien. Mucho cuidado, mucho cuidado con los Triceratops ahora mismo. Yo no molesto. Yo estoy por aquí corriendo como una rata. Y solo estoy intentando recolectar la sangre de mis enemigos. A ver, a ver, a ver. Es para un experimento. Es para un experimento de vampiro mutante. Combinado con ADN de dinosaurio. ¡Oh! ¡Un dragón descansando! ¡Es mi oportunidad de probar la sangre de dragón! Voy a hacer como que voy para allá. Voy a hacer como que voy para allá. Voy a hacer como que voy para allá. Pero te estoy mirando, dragoncito. Y ahora hago aquí la curvatura. ¡No! ¡Mordisco! ¡Quiero la sangre de un dragón! ¡Y toma dos dosis! ¡No! ¡Espérate! ¡Ay! ¡Es que el mordisco tarda 10 segundos! ¡Oh! ¡Cuidado, lerdo! ¡Uy! Este es el jabalí que me ha matado antes. No me acercaré a él jamás. ¡Cuidado! ¡El dragón es rencoroso! ¡El dragón es rencoroso y viene a por mí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No, por favor! ¡No, por favor, dragoncito! Tu sangre estaba muy rica. Pero tengo un mordisco cada 10 segundos. Así que no puedo darle dos mordiscos seguidos. Hay que tener cuidadito con eso, ¿eh? Mucho cuidadito. El dragón está por allí. ¿A qué viene por mí? ¿A qué viene a buscarme? ¡Ay! Cuidado que hay gente muy rencorosa por aquí, ¿eh? Hay gente muy rencorosa por aquí. Vale, el dragón creo que se va lejos. A ver, a ver, a ver si vemos por aquí otro. A ver si vemos por aquí otro animal exclusivo para recolectar en nuestra Pokédex. Ahí parece que está el bichito de los abrazos. Mucho cuidado. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Aquí nos movemos como una buena ratilla. Cuidado con el carnotauro ese. ¡Mordisco! ¡Mordisco! ¡Le he hecho por la sangre! ¡Cuidado! ¡A volarme murcielaguin! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Me ha quitado media vida de un garrazo! ¡Me ha desangrado vivo! ¡Ay, me muero, me muero, me muero! ¡Necesito curarme, gente! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Esto de ser un murciélago chupa sangre muy difícil, ¿eh? ¡Madre! Cuidado que ahí hay otro dragón. A ver si va a venir a por mí. Vamos a echar un boleteo por aquí. Mucho cuidadito con los dragones. No me gustan un pelo. ¡Ay, ay! Espinosaurio dormido. Me gustaría también probar la sangre de Espinosaurio si no estuvieran rodeados por 17 cocodrilos. Me encantaría, la verdad. Aquí están estos de nuevo. ¡Ay, Triceratops ahí dormidos! Puedo morderle a un Triceratops y curarme un poquitín. Ahí también tenemos al Cuellinargo. Puedo venir de nuevo. La sangre se puede repetir, ¿eh, gente? Puedo repetir el probamiento de sangre. Mucho cuidado. A ver si le engancho el culito a este. ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Necesito comer, amigo! ¡Toma mordisco! ¡Ole, me curó un buen cacho! ¡Bien! La sangre de Triceratops recupera todo. ¡Perfecto! ¡Maravilloso! Vale, es que le quitaré tan poca vida que no significa nada para ellos. Pero yo como buen parásito me sigo alimentando. Sigo sobreviviendo. Es nuestro único objetivo, gente. Vivir, vivir, vivir y vivir y vivir y vivir. Aunque para ello tengamos que hacer unas ratillas, no matar a nadie en este episodio. Pero aunque no matemos a nadie, habremos chupado la sangre de 50.000 millones de animales distintos. Cada uno con sus proteínas. Así que es una otra forma en un ultra vampiro. ¡Incluso ha probado la sangre de dragón, tío! ¡Madre mía! Me voy a convertir en un Dova King. En un Skyrim. Venga, cuidado. Me encantaría probar la sangre de ese perrito. Me encantaría probar la sangre de ese perrito. No quiero historias ningunas. Yo solo quiero sobrevivir como cualquier otro animal. Y mi supervivencia consiste en chuparos la sangre, malditos. Así que dejaos. Dejaos chupar la sangre o si no me moriré. Aquí está. Uy, ese culo de Triceratops está muy suculento, ¿eh? Está muy suculento. A ver, ¿qué tal? ¡Muah, mordiscazo! ¡Uy, qué rico! Vale, me he curado a tope. ¡Aaah! Tengo que sobrevivir. Lo siento, hermanos. ¡Cuidado! Me sigue el perrito. ¿Veis? ¿Veis cómo tengo que tenerle miedo? Ese cuidadito con él, ¿eh? Menudo bicho. A ver, la sangre de este aún no la he probado tampoco. Quiero probarla. Vamos a seguirlo, gente. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Cuidado con la estamina también. Nos metemos bajo los árboles. La vida de un vampiro es muy difícil. Hay que trabajar en sigilo. La sangre del espinosaurio tampoco la he probado. Estaría deliciosa. Y justo hay niebla. Esto me beneficiará. Esto beneficia a los animales sigilosos y parásitos que se alimentan de otros. Venga, vamos, vamos, vamos. A ver el espino, a ver el espino, a ver el espino. Si le puedo dar un mordisco. Ese está sentado. ¡Oh, está bebiendo tranquilamente! ¡Oh, sangre del espinosaurio! ¡Qué rica! Aunque me ha pegado un coletazo, me ha dejado medio tonto. ¡Pero lo he mordido! He probado la sangre del espinosaurio. Vale, otro para la colección, gente. ¿Cuánto va ya en la boquete? Es uno poco ya, ¿eh? Bien, me gusta. Y aquí hay otro T-Rexcito que parece muy tonto, muy quieto. Así que... ¡Hola! Toma, 20% de salud más. Se queda quieto. ¡Oh! ¿Ves un saco de sangre quieto? ¿Puedo usarlo hasta el infinito y más allá para chuparle toda la sangre? No lo sé. Pero empieza a diluviar. Vale, se está moviendo. Cuidado, cuidado, cuidado. Está alerta. Nos vamos, nos movemos, nos movemos. A por otra víctima. A por otra víctima. Vale, cuidado, cuidado. No tenemos que dejar que se queden muy alerta los bichos. Cuidadito, cuidadito, nos escondemos aquí bajo los árboles. Ahí veo de nuevo un T-Rex. Otro dragón ahí descansando. Ay, yo voy a descansar también un poquitín para recuperar la estamina. ¡Oye! Pues con la tontería me estoy divirtiendo mucho, ¿eh? No es un episodio de cazar. No es un episodio de matar. Pero es un episodio de jugar con la mente. De jugar con el sigilo. De jugar con el vampiro. ¡Chupa sangre! ¡Otra vez de nuevo! ¡Sangre de dragón! ¡Dios mío! Esto sí que recupera vida. ¡Qué rica está! Y ahora, dragoncito. ¡Ataque mortal con las garras! ¡Toma, toma! ¿No le he dado? ¿No le pega con las garras? A ver. ¡No, no! Sí, sí que le pega. Sí que le pega. Cuidado. Venga, pringao. Me voy. A ver, ¿alguna otra víctima que quiera? Oh, ese dinosaurio creo que no lo he mordido, ¿eh? Este dinosaurio no es un T-Rex. Así que, mordisco. ¡Toma! ¡Otra para la colección! ¡Qué rico! Me quieren invitar al grupo. ¡Uy! ¡Cuidado con este! Me piro de aquí. Que me quieren morder. Y ahora, mi último rival. Es el pequeñajo. Es el perrito ese, tío. El perro dinosaurio extraño. Quiero probarlo en siguientes episodios, gente. Pero lo que quiero probar más que nada en este mundo es su sangre. Quiero comérmelo. Quiero probarlo. A ver si está rica. A ver si sabe pocha. A ver qué tal sabe. Cuidado. Un T-Rex viene por nosotros. El T-Rex lo defiende. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado! Y el perrito también viene a cazarme, ¿eh? Mucho cuidadito con él. Hay que tenerlo cerca. Hay que tenerlo en la mente. Están defendiéndose del vampiro. No les gusta. Les transmito enfermedades. Pero me da igual. Es mi único modo de sobrevivir, gente. Así que tengo que hacerlo. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está el perrito? ¿Dónde está el perrito? A ver si... ¡Mira, mira! ¡Se están pegando! ¡Se están pegando! Yo en sigilo. Es mi oportunidad. ¡Uy! Cuidado. Cuidado que me pese el T-Rex. ¡Madre! Están atacándose los carnívoros y los herbívoros. Bajo la lluvia. Bajo la niebla. El perrito. ¿Dónde está? Lo quiero ver. Lo necesito. Perrito. Quiero tu sangre. Ay, ay, ay. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Míralo, míralo, míralo. Míralo. Está aquí. Ay, Dios. Me lo he cruzado, me lo he cruzado. Allí va, allí va, allí va, allí va, allí va, allí va, perrito. Y te muerdo el culito. ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Ay! Me han dejado tieso. Me han pegado un bocado absolutamente espectacular. Aquí se ha formado una garra increíble. Los herbívoros contra los carnívoros. Yo estoy sangrando muchísimo. Yo estoy medio muerto. Aterrizamos. Aquí hay un dragón. No tengo estamina. He desvito echarme un momentín. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¡Mírala que se está liando! Ahí han venido los espinosaurios y todo. Dios santo de mi vida. Tengo que ver esta guerra desde una panorámica como buen parásito. Y luego... ¡Oh! Me cobré los restos. Mira cómo se pegan todos bajo la niebla. ¡Hola! ¡Hola! Los espinosaurios ganan. Los herbívoros pierden. Ahí está nuestro perrito peleando contra el jabalí justo bajo nosotros. Dios mío. Madre, vaya carnicería. Ahora solo falta el cuello largo. Ahí falta un pequeño triceratops. ¡No! Los herbívoros van a caer. ¡Dios mío! Los herbívoros se han puesto todos a la vez. Se han dicho... Vamos a cazar a todos esos herbívoros que están ahí. Y los carnívoros, vamos. ¡Minuda escabechina! ¡Cabechina! Creo que han dejado a todos muertos. ¡Dios santo de mi vida y de mi corazón! Y nosotros aquí, como buenos parásitos, listos y preparados para comernos al que quede. ¡Cuidado! ¡Mordisco! ¡Me curo un cacho de vida! ¿Bien? ¡Perfecto! ¡Maravilloso! ¿La supervivencia de quién es? Gente, no es del más fuerte. Vale, sí. Iba a decir, ¿la supervivencia de quién es del más fuerte? No. Del más parásito. Pero es que el más fuerte me ha pegado un poco en el aire y me ha matado. ¡Maldita sea! Pero bueno, gente. Hasta aquí la vida de un vampiro. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿Os habéis divertido? ¿Queréis que siga probando animales de este estilo? Pues ya sabéis. Si lo queréis, dejad 850.000 millones de likes, gente. Yo, a mí, me ha encantado, la verdad. Haría otro vídeo pronto. Si dejáis 8.000 millones de likes, os lo hago. Bueno, pronto no. Pero en un futuro hay que volver a probar al vampiro, ¿eh? Me encanta. ¡Me encanta! Nada más, gente. Como siempre, compartid el vídeo que me ayuda muchísimo. Suscribíos al canal si no lo estáis. Mil gracias a todos los miembros por apoyar el contenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Que paséis buen día. Adiós. Adiós.